Hola a todos, familia de Cero Pauta, hoy estamos aquí en el municipio de Chuachí y quiero que aquí con los acompañantes, unos bailarines muy especiales del municipio de Chuachí, quiero darle la bienvenida, creo que esta vez me siento muy emocionado porque yo hace rato quería tener esta charla con un compositor, un músico académico real, entonces quiero que le den la bienvenida a Sebastián Pardo de Chuachí, por favor un aplauso para él muchachos, bravo, 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 que más Sebastián, como vamos? Bien, muy bien, muy bien, bueno yo empecé con ese intro de que estoy muy emocionado porque hace rato quería tener esta charla y es porque yo hablando digamos con los artistas que vienen de sus inicios y sus orígenes como muy tradicionales o por decir empíricos que ellos no tienen digamos que una una como ese aprendizaje más técnico de la música, entonces quería saber cómo tú siendo una persona que ya tiene los títulos que eso nos vas a contar ahorita, cómo es que empiezas y cómo es que te nace esta vuelta de decir yo quiero ser músico pero además de ser músico quiero irme por este lado de la composición y el campo que tú realizas. Bueno lo primero que tengo que decir es que es absolutamente válido y valoro a nivel personal mucho a los músicos tradicionales, como dices Santi hay músicos que pues se dedican a esto de tiempo completo pero que no tienen tal vez una formación académica, siento primero que todo hay que dar esa claridad, yo no soy más músico que ellos por el hecho de tener un título, eso creo que hay que partir de ahí. Eso es importante porque ese como que ese sesgo existe ¿no? que los artistas toman como que los compositores o los que tienen su título pues de músico entonces ya los miran por debajo del hombro o tal vez ellos se creen más o menos o etcétera, entonces pues eso es importante dejarlo claro ¿no? Claro por supuesto y también tenemos como algunos personajes muy importantes John Coltrane perdón uno de los jazzistas más importantes era Empirico, él no hizo una carrera como tal universitaria y pues es un referente absolutamente grande dentro del jazz por ejemplo para poner un ejemplo pues solo como un caso y a nivel ya caso de Colombia también tenemos grandes maestros de provincia que tal vez no le leen a una partitura pero al momento de interpretar son impecables y son muy buenos en lo que hacen entonces siento que pues eso es bastante importante. Bueno y empezando así con eso entonces cuál es el chao chao que estén muy bien aquí despidiéndonos de los bailarines especiales ¿cómo entonces es ese origen tuyo musical? Sebastián eso me interesa. Mi origen musical parte inicialmente de que mi hermana tocaba saxofón acá en una banda acá en Choachi justamente una banda digamos fiestera tradicional la banda municipal ¿no? Sí. Me empiezo a interesar y bueno empiezo a tocar trompeta un poco aunque bueno pues esto por distintos procesos no se continuó en su momento me quedó como esa chispa de que quería ser músico ¿no? Y comentaba en mi casa y no les gustaba mucho ¿no? Ajá. Váyase por otro lado a ver qué pasa luego una prima me regala una guitarra y empiezo a aprender muy de una nueva autodidacta si bien ya sabía leí algunas partituras por la trompeta empiezo como a explorar esta parte. Digamos con la trompeta con la trompeta ¿cómo la conseguiste? Bueno eso la primera trompeta que cogí era parte del inventario digamos del municipio. Ah ok. Luego mi papá dijo como que le gusta esto bueno tenía un amigo que tenía una trompeta y me la compró. Ah ok. Me acuerdo mucho me compró una mi primera trompeta fue fue dada digamos por mi papá pues como en vista que me gustaba la música. Y ya después o sea ya ya entonces pasas a la guitarra y cómo es ese aprendizaje de la música ya leías la partitura o te dieron como una una inducción o cómo fue eso. Es muy interesante porque cuando aprendí a tocar trompeta digamos ya tenía como como esa inquietud teórica de la música entonces me cogía un papel y un lápiz y empezaba a decir si esta es la escala mayor entonces esta seguro tiene que ser la de sol porque aparece a encontrar como coincidencias de una manera muy empírica también ¿no? Como venga metas y a ver qué pasa ahí. Entonces empecé a aplicar eso en la guitarra ¿no? Porque como decía lo tomé de una manera autodidacta entonces veía algunos videos en YouTube y veía que pues esta cuerda tenía esta nota a mí la re todo el tema y empiezo como a aplicar y resulta que como que me sonaba lo que había reflexionado de una manera pues como muy no sé como como natural como natural. Entonces tú sabías que dabas con la nota sin saber que era eso. No tanto así sino como digo como ya había hecho como un análisis así muy espontáneo de la música de las escalas y todo eso entonces empiezo a aplicar en la guitarra y me doy cuenta que efectivamente es así. Y después con ese aprendizaje también muy autodidacta entonces como que empiezo a encontrar coincidencias y ahí es donde hay un quiebre muy importante para mí ¿por qué? Porque yo decía bueno si los músicos clásicos son tan buenos y como que técnicamente tienen mucho que aportar pues yo quiero ser músico clásico decía entonces empecé a estudiar justamente guitarra clásica. Y lo interesante es que este estudio este primer aprendizaje de la guitarra clásica pues me lleva a nuevos repertorios y también a mejorar mi nivel entonces yo decía bueno esto tiene aquí algo más entonces me empecé a interesar también bastante como como esa parte académica como digo un primer acercamiento por una exploración muy espontánea y segundo porque empecé a darme cuenta que ese repertorio también pues era interesante era chévere sin descuidar y sin digamos olvidarme de las raíces que traía pues claramente tocando bambucos tocando pasillos tocando pues la música que tenemos acá que es propia del altiplano. Sí digamos la música tú estás orientado mucho al tema de la música tradicional de la música andina entonces cuéntame cómo es que llegas a querer orientarte a esto y pues también conforme a los títulos ¿no? Pues bueno ingreso a la universidad de milagro es importante porque claro pues yo era digamos que muy empírico a pesar de que sabía algunas cosas pues no tenía el nivel que tenían de pronto mis compañeros que venían de colegios donde veían su clase de música con profesores particulares entonces paso de milagro ya todo el mundo lo han recibido en la universidad y a mí me llamaron después como quedó el cupo hágale yo de una también gracias a una a un crédito beca que que pues pude obtener en el colegio con Alquería Cabellera a quien le agradezco profundamente todo el trabajo que han hecho pues con los jóvenes de Cundinamarca es un programa muy importante porque pues gracias a ellos yo pude estudiar o sea en otras palabras de no haber sido por este programa yo seguramente no estaremos acá en esta entrevista Y seríamos más empíricos Probablemente o seguramente estaré estudiando bueno en todo caso sé que no estaré acá Claro Sí 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 y entonces cuéntame lo de la música lo de la música andina la música tradicional cómo es que te orientas a esa rama de la música Bueno y por qué yo diría que el por qué es porque era lo que tenía más a la mano no como decía pues en nuestro contexto cundiboyacense podría decir en este altiplano hay una música bastante marcada que se escucha pues por todo lado acá incluso hoy en día es muy común encontrar en las fiestas campesinas el conjunto de Carranga y pues eso es lo que se escucha no entonces pues no podía negar que yo también traigo eso traigo impregnado esta parte de las músicas tradicionales entonces pues empiezo a escuchar compositores como Beethoven y yo decía impresionante cómo pueden escribir para tanta gente y cómo se hace eso y mi curiosidad se iba haciendo cada vez mayor y pues a medida que voy avanzando conociendo un poquito más pues me doy cuenta que claro es un trabajo impresionante pero se puede hacer también no digamos que pues estudiando y con esfuerzo se podía lograr y decido como tomar estas influencias que pues uno aprende en la universidad y a meterla con ya mis raíces de hecho mi trabajo de grado se llamó raíces profundas porque siento que es algo que nos caracteriza es algo que no podemos negar y que no debemos negar porque hay personas que se quieren bueno es respetable por supuesto no nada contra quien decida llevarlo de esta manera pero niegan esas raíces colombianas y pues van hacia otras estéticas entonces sí me parece importante sabes que eso es muy importante porque como lo estábamos hablando ahorita antes de cámaras el es es muy cool saber que si yo tengo el conocimiento teórico técnico etcétera todos los instrumentos que me imagino que tú tocas no cuántos instrumentos tocas pues bueno en realidad toco un poco de trompeta clarinete piano y guitarra no es que sea tampoco el multi instrumentista más relevante pero pero pues si en la composición no se necesita saber tocar todos los instrumentos tampoco el director de la orquesta debe saber tocar todos los instrumentos pero si debemos saber cómo se tocan no porque pues no le puedo escribir una melodía para un violín a una trompeta porque seguramente no me la va a poder tocar entonces si debe haber un conocimiento pero no necesariamente tengo que tocar todos los instrumentos y entonces la unión tradicional la unión de lo tradicional y o lo empírico junto con lo técnico en realidad siempre han ido de la mano no porque puede que haya ese sesgo o esa o esa separación pero hay que reconocer que eso va de la mano siempre no que como lo hablábamos ahorita tú puedes conocer a una persona que hace no sé carranga y que es súper dura pero jamás en la vida ha visto una partitura o jamás en la vida tiene conocimiento ya muy técnico del tema y a la vez enriquecerte tú no claro por supuesto como digo pues son puntos de partida yo hablábamos hace un rato yo le decía a Santi que yo puedo tomarlos o puedo rechazarlos y es digamos bastante respetable no pero si siento que una cosa nutre a la otra de hecho las grandes producciones de músicas colombianas y por lo cual nuestra música también es como tan tan valorada en el mundo ha sido gracias a gente como Lucho Bermúdez que dice bueno yo aprendí de la Big Band en Estados Unidos y allá tocan jazz y tocan bebop súper bien pues bueno qué pasa si yo meto la cumbia que es lo que yo traigo impregnado y lo adapto a este ensamble entonces siento que se complementan y se potencian yo no hablaría de pronto como de una pelea de un enfrentamiento entre un estilo y el otro sino más bien en que ambos estilos tienen mucho que aportarme como músico como compositor y sobre todo como oyente yo creo que eso es lo más importante porque yo no hago música o pues únicamente para personas que sepan de música sino que tiene que ser más abierta a todo tipo de público eso se logra también generando esas interacciones entre una parte académica y una parte tradicional que son como digo una vez más igualmente válidas ¿Cuál es el proceso en cómo te mueves, cómo trabajas tú, de qué maneras que coges digamos recursos, te mueves en el mundo de la música pues para empezar a componer y hacer tus vueltas? Bueno es un proceso muy interesante porque pues antiguamente los compositores tenían mecenas entonces era el duque no sé quiéncito, el rey de acá o el príncipe que le paga para que componga entonces ese era como el proceso más o menos hasta el siglo XIX. Beethoven es uno, vuelvo a hablar de Beethoven es uno de los referentes principales porque es de los pocos de la edad media perdón de la clase media, perdón era un clase media, Beethoven era un clase media que él sí que empezaba también como a componer y pues le pagaban por esto pero era no parte de la aristocracia como de pronto compositores anteriores sino que se empieza como a abrir y ya a medida que se desarrolló los compositores se vieron en una necesidad prácticamente que es la de enseñar entonces grandes compositores pues fueron grandes pedagogos yo me dedico a la docencia justamente porque digamos genera como una estabilidad adicional sin descuidar claro los documentales que a veces realizo también como para más que todo en sector independiente que me llaman para hacer música colombiana también composiciones que he realizado también digamos por contrato y sobre todo arreglos es como lo que más he hecho económicamente hablando es como lo que más me he movido dentro de la composición entonces audiovisual, arreglos y una que otra composición propia para grandes formatos super y hablando de la composición para documentales me llama mucho la atención porque como como haces para crear digamos esa música que es tipo yo le digo tipo épica o que le transmite a uno el sentir de lo que está pasando en ese momento y que no necesariamente tiene letra ni nada de eso o sea como es que tú dices o te dan como una orden te dicen como quiero que esto transmita tal cosa o sea como es ese proceso es muy interesante porque resulta que no hay como como tal una libertad de parte del compositor eso es importante decirlo ¿por qué? porque si yo tengo que ambientar no sé una escena o un documental que es sobre no sé el café el cacao o alguna actividad tradicional pues posiblemente músicas que sean ya demasiado alejadas no sé una tonalismo o una estética pues no me va a pegar efectivamente tiene que haber como una coherencia entre lo que quiere el director y lo que yo voy a hacer como compositor entonces el compositor tiene que sin ninguna duda adaptarse a lo que el director quiere y por supuesto a lo que de lo que trata pues la documental o bueno la escena que tenga que ambientar creo que es eso ¿no? en cuanto al audiovisual y digamos tú te sientas y empiezas como a tocar o tienes digamos una lista de por decir sonidos o como algo base para el documental pues lo primero que hago es enviarle referencias o que me envíen referencias los directores, el productor porque le digo bueno quiere que esto suene más o menos como esta canción que tengo acá o quiere que sea por este otro lado y así empiezo como a buscarle como el gusto al director porque pues hay veces que digamos claro pues el director del documental o bueno de lo que se esté trabajando no necesariamente es músico ¿no? entonces siempre es como ir buscando y ir encontrando como ese diálogo para poder llegar a hacia digamos como un estilo que a mí me permita delimitar a decir que utilizar como unas fronteras que me permitan ir hacia lo que se necesita ¿qué digamos es lo más difícil de ese trabajo? pues lo más difícil creería que es a veces de pronto como encontrar esa conexión con el director como digo esto es algo muy importante poder tener como esa conexión ¿por qué? porque yo tal vez interprete algo y le digo mira tengo esta maqueta te muestro esto a ver si esto te sirve para el documental me dice no, no definitivamente no me sirve quiero algo más calmado quiero algo entonces encontrar ese diálogo creo que es como de las cosas que en este medio pasa que algunos compositores o bueno música que se realiza muy bien hecha pero definitivamente el director no le gusta y hay que cortarla y cambiarla ¿no? claro y es que al ser un proceso creativo de parte de las dos partes pues es súper complejo llegar a una afinidad ¿no? me imagino claro y que todo tiene que girar alrededor del concepto que se quiere dar ¿no? o sea eso es muy importante también mencionarlo porque no solo el director o sea el vestuarista pues si aplica ¿no? tiene que escoger su vestuario de acuerdo a lo que se trata la escena lo mismo el maquillador lo mismo no sé incluso el director de fotografía también tendrá que escoger unos colores que se adapten a lo que quiero decir ¿no? que también ahí aplica un poco los clichés que son muy útiles la verdad que son muy útiles los clichés hay gente que no les gusta mucho pero sin duda hay que hacerlo y los grandes compositores de bandas sonoras no sé John Williams, Hans Zimmer, Alan Silvestri por ejemplo de alguna manera toman eso que ya uno espera pues para colocarlo en escenas de tal forma de que cumplan con su labor también teniendo en cuenta de que pues el guión hace lo que lo demás ¿no? pero la música es importante ¿no? porque predispone digamos genera como varias sensaciones o tiene varias funciones una puede ser física incluso como ¿verdad? uno escucha no sé algo de terror y la sola música no ha mostrado nada pero la música ya uno está pues asustado ¿no? o por el contrario también como unas funciones psicológicas que es la música me va a mí a contar o me va a disponer un poco hacia qué es lo que está sintiendo el actor en ese momento ¿no? y eso pues como digo va muy de la mano con el director, con el guión, todo lo demás y una tercera pues que sería como una parte técnica de que yo tal vez como compositor pueda acentuar no sé, acaba de estrellarse o se están dando en la jeta que digamos vienen siendo como efectos y toca entonces como los efectos también a través de técnicas como el Mickey Mousing que es como tomar esos elementos de la música y que me complementen y que cumplan una función dentro de la estructura de la película o del documental ¿no? creo que eso es como... que chimba, me parece muy chimba escuchar todos esos conceptos la verdad me parece una nota con el tema de la docencia ¿cómo es que te mueves? bueno actualmente trabajo para una ONG que se llama ABC Prodein es bastante bonita esta labor que ellos hacen porque la filosofía que tienen es como vamos a meternos en el lugar más necesitado que encontremos entonces están hace 25 años aproximadamente en Santa Viviana que es frontera con Soacha cerca de Cazuca, Sierra Morena, en este sector y habían unas historias pues muy fuertes cuando llegaron de hecho hace poquito estuvimos celebrando los 30 años esta semana justamente de ABC Prodein y mostraban una foto que me impactó mucho y era había un niño más o menos de unos 10 años que tiene una hermanita pongámosle 3 años y un bebé recién nacido en un sitio de Texas y contaba que la única manera para digamos salvar a su hermanito era colgarlo en un en un... hacer como una hamaca de costal para que las ratas no se lo comieran o sea así básicamente era fuerte era muy fuerte lo que sucedía en ese momento bueno pues gracias a Dios esta comunidad digamos ha ido como evolucionando pues ya no es lo mismo claramente de hace unos años pero siguen habiendo bastantes problemáticas alrededor entonces como docente pues me encuentro con con pues bastantes historias de los niños que son al final del día los que más sufren pues las problemáticas entonces ha sido bastante enriquecedor a nivel personal excelente la labor que ellos hacen no solo es con los niños en la educación sino que también tienen comedor comunitario para abuelos también pues con el banco de alimentos reparten comida a personas de incluso de invasión entonces es una labor que llena mucho el alma mucho el corazón porque pues uno siente que sirve para algo y eso es importante yo creo que hagamos lo que hagamos es importante sentir que servimos eso digamos da un sentido diferente a nuestra manera de hacer las cosas incluso a la música porque pues también he compuesto música para ellos entonces claro cuando uno le ve como una labor social que aporta a alguien más algo eso es satisfactorio a más no poder que chimba y de verdad muy admirable esa labor digamos con todos esos niños con los que estás trabajando con esta comunidad sientes que de pronto en alguno de ellos ves algo de que tú dices no, este pelado puede romperla o sea tienes como esa vista esa visión de mirar los talentos de cada uno y decir este pelado la rompe o este no o sea ¿qué tal es? pues definitivamente sí tanto cuando sí hay como cuando no hay por ejemplo tengo niños usualmente de primaria que son los que más se atreven a cantar encontrar unos talentos impresionantes hay una niña particular que yo digo tiene como unos 9-10 años pero es una voz impresionante es un talento innato claramente hay otros que pues digamos no les veo como esa facilidad pero es que es lógico ¿no? yo creo que todos tenemos habilidades diferentes y siempre les digo a ellos niños o sea a mí no me importa si ustedes no cantan porque pues no los hacen no son malos por eso ¿no? eso es importante nadie es malo por hacer algo bien porque capaz de que lo pongo a dibujar o lo pongo a otra cosa y es impresionante puede tener un talento distinto ¿no? pero sí sí definitivamente sí se encuentran talentos muy grandes como pues otras personas que no se les facilita tanto pero que igual se les abre la puerta para que pues para que hagan música ¿no? es que la música es para todos eso no tiene mayor complicación claro y por eso es que estamos aquí oiga una pregunta así de en su rol de compositor usted hay momentos en donde digamos no sé estabas haciendo mercado o saliste de la tienda o algo y te llega alguna melodía y cómo haces para para inmortalizarla para tenerla o para que no se te olvide porque yo le preguntaba digamos a los artistas raperos ellos dicen no a mí se me ocurre una línea o una rima y yo pum de alguna la anoto y cómo haces en ese sentido pues yo creo que el celular es fundamental o sea y la tecnología hay que aprovecharla ¿no? pues a veces uno pierde mucho tiempo yo en lo particular me cuesta un montón a veces no pero igual como a todos sí 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 pero eso es una batalla ya que tenemos todo claro claro de saber manejar la tecnología pero un muy buen uso que se le puede dar como músico como compositores es coger venga si me ocurre esta melodía entonces la grabo en el celular y después cojo de pronto la guitarra cuando esté por ahí o el piano y empiezo como a dar la forma ¿y cómo la grabas? ¿con tu voz? con la voz sí o sea que haces como literal literalmente hace poquito bueno estoy entregando un bambuco justamente para un documental y fue así tal cual o sea yo estaba ya en el colegio como pues mi obra de descanso y empiezo como con la guitarra toqué una línea ya me tocó irme después y empecé a tararearla tin 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 cogí el celular la grabé después llegué a la casa y empecé a transcribir a colocar acordes y bueno y salió una obra que a nivel personal pues me gusta mucho ¿no? me pareció excelente que bueno en su momento se publicará porque pues se entenderá que no todavía no es posible pero pero nada es así otras veces pues sencillamente no sé yo digo voy a componer y te sientas y me siento y compongo y algo muy interesante de la composición Beethoven decía una cosa impecable decía es 99% transpiración y 1% inspiración ¿qué quiere decir? yo puedo tener una idea pero ese es el 1% o sea esa no es la obra me toca trabajarla mucho y de eso se trata ¿no? porque pues se romantiza mucho también la composición y las artes en general pensando de que no este man tiene un talento y el talento no perfecto pero si es muy talentoso y no trabaja pues no hay obra no hay arte la diferencia entre el talento y la disciplina exactamente entonces eso me parece también importante ¿qué tan importante en el proceso creativo es divagar? uff es fundamental diría fundamental porque resulta que en ese divagar en esa improvisación en ese mirar un estilo mirar otro pues siempre como dice el dicho el que anda con la miel algo se le pega claro si yo entre más contacto tenga con músicas incluso que no estoy acostumbrado pues definitivamente algo me va a aportar y eso es como pues a nivel personal lo utilizo mucho en la composición trabajo con tres ópticas desde este punto de vista ¿no? trabajo mucho con música colombiana creo que es lo que más hago es música colombiana y lo abordo es de tres ópticas una que es a estilo ¿no? como componer un porro así como si estuviera en San Pelayo ¿sí? como o un fandango o componer un bambuco como se hace acá en Cundinamarca o no sé en otras regiones esa es una manera ¿cierto? a estilo otra que es como bueno yo quiero aplicar digamos como algo que viene en la universidad o algo que a mí me gusta una sonoridad con eso que viene de la música tradicional y otro es alejarme por completo de la música tradicional pero tomando algún elemento que me pueda ayudar entonces divagar pues siento que es bastante útil si a eso le doy un uso porque no es divagar por divagar ¿no? no es ir por ahí por el mundo como sin objetivo sin objetivo sino que lo que yo logre a partir de eso pues me se materialice ¿no? yo pienso que es importante y cuánto hablando del tema de los documentales cuánto es el tiempo en el que te demoras tú en producir lo que sea que tengas que producir a cuando sale el documental bueno pues esto depende una vez más mucho del productor del director ¿no? porque por ejemplo en este caso particular estoy entregando uno donde lo primero que estuvo fue la música o sea ellos estaban como rodando y yo ya estaba entregando mi música ¿no? entonces después mientras hacen la edición ¿sí? entonces eso depende mucho del director hay otras veces en que pues sencillamente le dicen como pues no hay mucho tiempo y hágale y lo pueden a correr de una hay que correr hay que hacer pero es parte de lo que de lo que sucede y pues también conozco gente que se dedica a hacer jingles por ejemplo y gente que le dicen como parce para mañana necesito esto eso sí le pagan muy bien pero para mañana lo necesito impecable pues hay que trabajar fuerte 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 pero me parece una chimba porque es el proceso creativo al fin y al cabo y usted no sabe en qué momento le va a salir en un segundo una idea súper excepcional o durar una semana haciendo esa misma cosa ¿no? tal cual ¿cuál es su compositor favorito? uff me influencia bueno tengo varios me influencia mucho Beethoven hablaba de Beethoven nada más no poder pero siento que de verdad me ha influenciado bastante acá en Colombia hay un compositor que me gusta mucho se llama Victoriano Valencia que me ha influenciado de verdad mucho en mis composiciones porque él también usa mucho los ensambles sinfónicos los grandes ensambles para hacer música colombiana en México hay uno que me parece fascinante que se llama Arturo Márquez y pues Stravinsky que es una cosa también pienso que que ha sido uno de los de los más grandes compositores que hemos tenido al igual que Wagner Wagner es un cuento porque era era una mala persona pienso yo un poquito antisemita fuerte tenía cosas muy muy radicales pero su música es impecable y ahí es donde viene esto de separar la obra del artista la obra de la persona tal cual sí 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 tal cual porque bueno de hecho Wagner tenía ahí como sus problemas con Nietzsche con el filósofo y todo el tema pero su música es muy bonita es otra cosa totalmente separada y pues no puedo juzgar a la persona y dejar de de recibir lo que me aporta música también muy bien hecha ahora hablando de músicas colombianas cuál es esa música colombiana que tú tienes en el top 1 a tu gusto sí no no lo voy a decir a tu gusto personal sin temor a ser juzgado la música llanera música llanera la semana pasada justamente la banda sinfónica Javeriana me estrenó una obra que donde tomó estructuras del romanticismo de la forma sonata y la adaptó al pajarillo que es uno de los golpes más famosos de la música llanera me gusta mucho porque es una música que no solo es muy rítmica que tiene una muy buena complejidad a nivel musical sino que sus letras también tienen no sé como esa esencia del campo pero con una fineza impresionante o sea uno escucha música llanera y dice hombre esto es poesía pura poesía pura que chimba bueno no pues Sebastián creo que ahí me podría ir preguntando muchas más cosas sobre la composición del tema pero tengo una pregunta que si la había pensado hace mucho y es como un compositor está bien o se siente bien con estar detrás de o behind the scenes por decir o un compositor quiere tal vez por decir que figurar no sé como los artistas populares o etcétera es quiero saber cómo es esa percepción bueno a mí en particular a Sebastián habrá otro compositor otra persona que diga lo contrario y está bien a mí sí me gusta estar detrás de ¿saben? nunca he anhelado mucho la fama ni ese tipo de cosas empezando porque siento que una persona famosa no tiene una vida tranquila siempre tiene que estar detrás de y que tal vez se sesga todo el tema sí igual uno no se cierra pues si llega llega nada que hacer hay compositores que si quieren bueno es respetable pero también tengo que dar aquí como una denuncia pública ojo porque es que es usual de que publican unos trabajos increíbles musicalmente hablando pero nadie sabe no le dicen quién fue el compositor no le dicen a uno quién fue la reglista sino simplemente la banda sinfónica de no sé de la luna la orquesta filarmónica de planeta marte yo que sé cualquier cosa por decir una bobada ¿no? y no se dice quién fue el que hizo el arreglo no se dice quién fue el que compuso que eso sí me parece algo injusto porque la composición es es un arte es una artesanía más yo le hablaría desde ese punto ¿no? es como yo tengo que jugar con todo y tengo que hacer de tal forma que incluso adaptarme como compositor al nivel de los instrumentistas eso no es fácil porque pues yo no le puedo escribir lo mismo a una banda de niños lo que le voy a escribir a una banda de nivel profesional ¿no? implica mucho esfuerzo como para que no se no se reconozca al menos con decir esto lo hizo Pepito Pérez el compositor o el arreglista fulanito Fernández no sé Entiendo ok muy buena percepción ahora ya vamos a finalizar el podcast como dije me iba alargando pero entonces quiero Sebastián que hagamos una cosa y esto es para el cierre y lo he hecho con todos los artistas que hemos entrevistado aquí y es que miras a la cámara nos recomiendas tal vez una persona un compositor que esté digamos que a la part tuya para nosotros también tener conexión con esa persona y un mensaje para ti mismo dentro de 5 años bueno yo voy a comenzar por ese por ese mensaje para mí mismo aquí está bueno es una es una pregunta bastante fuerte que no me había hecho alguna vez me la hice saben fue en quinto de primaria que interesante yo no tocaba guitarra ni pensaba mucho en la música todavía pero me hice un dibujo tocando guitarra y yo X o sea ni supe por qué y bueno después resulta que me convertí en músico en 5 años yo me diría que ha valido la pena el trabajo hecho si el esfuerzo ha valido la pena que se puede servir mucho con la música que el arte tiene siempre algo más no es el arte por el arte sino que tiene la función de ayudar a otras personas entonces me diría eso que vale la pena seguir luchando que valió la pena porque tengo también mis proyectos a mediano plazo que pues bueno hay que darle con toda y nada solo me diría eso valió la pena y si se pudo eso excelente y ahora pasamos a el recomendado bueno tengo un amigo que quiero mucho de la universidad se llama Alejandro Salgado él aparece como falso negativo en Instagram y me parece que que es una persona que sigo mucho aparte porque lo consulto bastante no es como cuando uno tiene un contacto con la obra de tiempo completo es difícil discernir lo que lo que me gusta y lo que no porque lo he trabajado bastante entonces necesito siempre como una óptica externa de alguien que sepa que tenga también como esa afinidad que me diga yo siento que en este compás no sé no me cuadra esto bien entonces esa persona es Alejandro Salgado un gran pianista muy buen compositor que de verdad he sido mucho y creo que sería como una persona que yo le daría como ese voto de confianza es una buena persona y es un muy buen compositor perfecto ok Sebastián muchas gracias por habernos acompañado aquí ya por último pues cuéntanos en las redes sociales donde te seguimos donde te encontramos y pues ahí ya pasamos al mensaje de despedida nuestro vale pues me encuentran en YouTube y en Instagram Facebook dejé de utilizarlo hace bastante tiempo como ese pardo composer composer es compositor en en inglés entonces aparezco en YouTube donde tengo pues bastantes arreglos bastante trabajo y pues mi mi red social ya como más personal es Spardo Composer 07 en Instagram y pues ahí estoy también listo listo entonces sigan el trabajo de Sebastián Pardo los compositores son demasiado importantes en la escena musical y ya saben esto fue cero pauta documentando la escena artística emergente síganos en las redes sociales Convoy Estudios yo soy Santiago Cernas también me pueden encontrar en redes sociales vayan a Tik Tok también nos pueden conseguir ahí cero pauta en Tik Tok Instagram etcétera ahí estamos subiendo contenido constantemente y pues nada nos vemos en la próxima aquí desde Choachi chao chao y un aplauso chao 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 Gracias por ver el video